En el fútbol, la revancha es un plato que se sirve mejor en el campo, sumérgete en los momentos épicos de redención que hicieron historia, la venganza en su máxima expresión. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, fue maltratado en el área por parte de sus rivales del United, pero para la alegría de los City en su bulldozer de delantero volvió a anotar poco después del mediotiempo cuando Bernardo Silva se superpuso y luego lanzó un pase al segundo palo que Haaland cabezó a la red. Y no solo eso, sino que ya era el segundo en su cuenta personal. El partido entre el United y el Bayern Munich se descontrola un poquito por un encontronazo de garnacho con Koeman, lo agarra de la camiseta y lo tira hacia atrás con la peligrosidad que eso conlleva con la valla tan cerca. Jugada trenzada entre la línea de ataque de todos los jugadores del Bayern, dejada perfecta de Kane con el exterior y Koeman dispara placer con toda la portería para él. Cristiano Ronaldo no pudo terminar la final de la Eurocopa, el portugués se tiró al suelo llorando con evidentes signos de dolor en la rodilla en el minuto 16 tras un golpe recibido minutos antes por Payet y salió del campo con la ayuda de los doctores. Pero, el minuto 35, tal vez por karma, tal vez por venganza, Cedric ve a la primera amarilla del encuentro después de golpear a Payet. ¿Tú qué opinas? A Neymar no le gustó para nada a Nadita que Matusigua le haya dado ese topetazo por la espalda, por eso lo fue a increpar directamente hasta que lo separaron. Pero el brasileño arregló las cosas, de la cancha, en la cancha, con este hermoso caño que duele más que cualquier golpe. ¡Auchesí, señor! Luis Suárez en conferencia de prensa admite no pedir disculpas por la mano cometida ya que fue al propósito y que además el penal de Ghana no fue pateado por él. Por ende, no tiene la culpa de eso, pero en el Mundial de 2022 lo vemos pidiendo desesperado un gol desde el banco de los suplentes. Para desgracia del pueblo charrúa, ese gol nunca llegó y quedaron eliminados en primera fase, por lo que tuvieron que soportar las burlas de los ganeses que lo tomaron como revancha. Giroud tuvo desde los 12 pasos la oportunidad de anotar, pero no fue así. Los napolitanos festejaron con alma y vida lo sucedido. Más tarde la situación era la misma, pero a la inversa, aunque con el mismo resultado. ¿Y qué creen que sucedió? ¡Exacto! ¡Se burlaron en la carota del pateador! En una entrevista le preguntaron a Mo Salah qué equipo era de su preferencia. El egipcio contestó que prefería al Real Madrid por sobre el City. En la final de la Champions 2022, el faraón sufrió el conjunto merengue cuando Vinicius anotó el único tanto del encuentro tras aparecer por el segundo palo después que Federico Valverde pateara un balón desviado. A pesar de varias intervenciones e intentos del once del equipo de Anfield, no pudo hacer mucho ante Courtois, que tapó prácticamente todo lo que se le vino al arco. Tras culminar el partido, los jugadores del Real Madrid se abrazaron mientras que los de Liverpool se echaron en el campo dando cara a su derrota. Paulo Dybal anotó de penal a los 38 minutos del primer tiempo con un remate de zurda. Cuando llegó a espaldas de Teun, Cobb Meyniers le lanzó la pelota al cuerpo y le dedicó unas palabras al pasar por querer desconcentrarlo antes de patear. Saka convirtió este gol con un poco de ayuda del rival y le copió el festejo del dardo a Madison solo unos minutos. Más tarde, Madison desbordó por la izquierda dejando pagando a Saka y le dio la asistencia a Heung Mink Song para anotar por el Tottenham. Pero el fútbol da muchas vueltas. Saka volvió a convertir contra los Spurs y festejó nuevamente con el dardo. La pelota siguió rodando y Madison volvió a asistir a Song para festejar el tanto del coreano con el coreano. Al ser preguntado por lo sucedido, dijo que lo que hizo el futbolista fue un grave, gravísimo error. No debería volver a hacerlo. ¡Bum! Lisandro Martínez estuvo jugando fuerte durante todo el partido contra Mohamed Salah y le demostraba que no le dicen el carnicero por nada. Pero el egipcio en un momento de brillantez quebró la cintura un par de veces para dejar al argentino en el suelo mirando como Gapko marcaba el tanto para el Liverpool. Diego Costa, al igual que varios de sus compañeros de la selección española, cuestionó al seleccionado iraní por haber recurrido a diversas maniobras orientadas a perder todo el tiempo posible durante el encuentro en Kazan. Irán tenía un unguión claro y era el del perder el tiempo, hacerse los doloridos y tirarse lo más que podían. Pero en una carambola dentro del área vieron entrar la pelota en su red y así perder un partido al que fueron sin ánimos de jugarlo. ¡Resultado justo! Alguno podría pensar que Sergio Ramos está bien loco. Lo único seguro es que le sobra valentía para lanzar un penalti decisivo en la Champions League. Zamba, pero el penalti de Ramos, cuyo remate fue a media altura al poste derecho del portero local. Pero el VAR indicaba que Zamba se había adelantado, por lo que el penalti debía repetirse. Y allí fue Ramos otra vez. ¡Nervioso para nada! Lo tiró a lo Panenka como tantas veces hizo para marcar el 1x1 de la esperanza. El partido iba normal, igualado a 1x1, hasta que luego en el Messi se encontró con el peruano Wilder Cartagena, quien sacó de sus casillas a Leo otras cometerle una falta al medio del campo. El astro argentino empujó y quitó el balón al peruano que solo se hizo a un lado. El argentino no le gustó una jugada previa del peruano y se lo cobró minutos más tarde. Pateó a Wilder Cartagena y recibió su primera amarilla en Inter Miami. ¿Habías visto a Messi antes de esta forma? El VAR, por tercera vez, entró para advertir al árbitro de una mano de un zaguero danés, que pareció clara y que Fernández convirtió en el 2-3 para el United, el Copenhague. Se lanzó a por una nueva remontada, frente a un United que esperaba bien cerrado que pasase el tiempo y acabaron empatando con un remate en boca del gol de Lerarger, acento de Falck. Y a la siguiente, Rooney Badgi, el adolescente sueco sirio de 17 años que va camino a ser una estrella, completó con un zurdazo la remontada que revive el Copenhague. Richard Lison es un buen jugador, pero a veces peca de soberbio y en esta ocasión hizo unos jueguitos que no fueron bien vistos por los rivales que en la primera ocasión que tuvieron lo levantaron por los aires. Eso es lo que cosechas en el fútbol de Lid por hacer esas cosas. El Bayern Múnich le ganó al PSG luego de este hermoso centro de Kimmich que conectó Coman, pero seis meses después las cosas se dieron vueltas a favor del conjunto parisino. El festejo de Neymar y Leandro Paredes frente a Joshua Kimmich fue icónico y Keylor Navas aclaró que a veces se gana y otras se pierde. Los fanáticos del Arsenal no deberían haberle tirado botellas a Kevin De Bruyne, no solo porque eso está mal, sino porque jugadores tan habilidosos como él siempre pueden vengarse de esta manera, con un verdadero golazo. Y para completar, el Berga no solo se quedó con ese tanto, sino que se animó a hacer uno más. La próxima deberían pensarlo dos veces. El griego Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks de la NBA, se metió dentro del campo de juego, convirtió un gol y luego realizó el célebre festejo de Cristiano Ronaldo. Pero el capitán de la selección argentina a los 23 minutos del primer tiempo encontró un rebote fuera del área, se sacó a dos hombres de encima con una gambeta y colgó la pelota del ángulo derecho de Elliot Panico. Gohamed Salah convirtió al tanto de cabeza frente al United y cuando quiso llevarse la pelota, Bruno Fernández interpuso con todas sus ganas para evitarlo. En el siguiente juego entre ambos equipos, Fernández recibió una cucharada de su propia medicina por parte de Alexander Arnold. El Newcastle se adelantaba en el marcador con este gol, pero desde el banco uno de los asistentes de las hurracas le dedicaba este festejo a Jurgen Klopp, pero fue primero Darwin Núñez quien se encargó de darle un motivo a Jurgen para devolver el festejo. No conforme con eso, el ariete uruguayo le dio otro gol a Liverpool y su técnico lo gozaba de esta forma. Un joven Mbappé intentaba marcar su gol en el PSG, pero era detenido por un arquero que parece decirle que hoy no marcaría. Solo unos instantes después, la Tortuga consigue anotar y sale a festejar con Cavani, ese tanto anotado. Así de rápido cambian las cosas en el fútbol. Diego Martínez sale volando en su área como si el mundo se acabara tras un contacto. Después de la remontada de los villanos y con los ánimos bien calientes, tomó a Neil Mappé, delantero del Bredford, por la camiseta para levantarlo del suelo mientras se quejaba de una posible falta. Después de eso, un jugador del Bredford fue expulsado por su interferencia. Manchester City salió con todo a jugar el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League frente a Real Madrid y desde esa superioridad abrió el marcador a los 23 minutos gracias a Bernardo Silva, quien a los 36 también anotó el 2-0 que empezó a definir la serie. El entrenador del Besiktas dijo que el delantero italiano Mario Balotelli no tenía cerebro. Tras marcar ese golazo, fue a por él en la celebración y le dedicó este gesto. No sé si tendrá cerebro, pero estamos seguros de que tiene puntería al arco. Trágate tus palabras, amigo. Thierry Henry solo le marca equipos chicos, eso decía Mourinho en la previa del Chelsea contra el Arsenal. El delantero francés campeón del mundo marcó por duplicado ante en conjunto azul. Y tras el encuentro solo, dijo que marcó el doblete porque jugó ante un equipo bien chico. ¡Uh! ¡Eso tuvo que doler! Neymar le dio un topetazo a Carvajal, por lo que el defensor merengue se queja, aunque el brasileño alega que solo usó su cuerpo. Carvajal no lo dudó y en la primera oportunidad que tuvo le pagó con la misma moneda. Ederson también tomó el protagonismo en la ejecución del penal ya que quiso poner nervioso a Bucayo Saka. Ederson le pedía al delantero del Arsenal que pateara a su derecha. Saka abrió su pie y definió a dónde pedía Ederson. El delantero inglés lo dejó bien pintado. A Callister le hizo una falta que el árbitro André Marrierno cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, a quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se plantó ante el capitán de las gaviotas, Louis Dunk. Todo terminó con una amarilla por lado, por parte del colegiado. Van Dijk era molestado por los hinchas griegos con sus láseres antes de patear su penal, pero al central neerlandés no le importó y convirtió para luego salir a festejarles en la carota su tanto soporte. Al bueno de Kauru, mi toma, le pusieron esta mano innecesaria en la cara cuando buscaba la pelota. El asiático se vengó de la mejor forma controlando el balón en el área y los dejó a todos pagando en el área chica mientras anotaba un golazo para el Brighton. Nyom, jugador de la selección de Camerún, realizó una descarada jugada contra Neymar al darle un empujón sin balón al minuto 15 del primer tiempo. Luego pretendió disculparse, pero Neymar no le aceptó su saludo y le respondió dos minutos después con un gol en el cual se abría 1-1. No es cierto, con un gol con el cual se abría 1-0 el marcador. Cristiano Ronaldo encuentra el balón, regatea a unos oponentes y remata de forma tan potente que si no hubiese sido por el poste, Portugal habría tenido un tanto a favor. Drogba lo sabe y por eso agradece tomándose la cabeza y haciendo la señal de la cruz. Estas reacciones solo las consiguen jugadores de la talla de CR7. En esta jugada vemos caer a un futbolista. En la repetición se puede observar que fue a causa de un codazo por parte de su adversario. El juez de línea no duda en marcar la falta levantando el banderín y sin titubear le dice al árbitro de campo que la falta es merecedora de tarjeta roja. ¿Cuántas fechas de suspensión merece esta acción tan violenta? Un pelotazo de Alisson generó un error de Lucas Moura, quien la tocó para atrás y dejó a Diego J de cara al arco. Allí, el portugués no perdonó, cruzó la pelota y marcó el 4x3 definitivo ante la locura de los hinchas locales. La curiosidad, Klopp festejó tanto el gol que pareció haberse desgarrado o al menos un tirón fuerte tuvo. El Chelsea recupera la pelota en la mitad de la cancha. El 10 corre a toda marcha en busca del arco rival y cuando tiene una buena posición, remata directo a gol. El zurdazo fue bien esquinado y dejó sin posibilidades al portero que se estiró todo lo que pudo. ¿Eso es todo? ¡No! Tiempo de festejar a lo muriño, estrechando manos con sus colaboradores. ¿O habrán apostado algo? Sergi Roberto mete un centro desde la banda derecha. Cuando el cabezazo está por llegar hay un desvío. En la repetición se puede apreciar que hubo una mano, pero el árbitro no pitó. Los jugadores del Barcelona pedían desesperadamente que le cobren aquella mano. Lo mismo hacía Javi desde el banco. Pero parece ser que colmaron la paciencia de alguien, ¿no creen? Algo similar pasó con el Bayern Múnich. Lewandowski quería cabecear, pero el arquero se lo impidió de manera grotesca. Los bávaros pedían el penal, pero no lo obtienen, por lo que Pep muestra su furia con ademanes al cuarto árbitro. Pero luego de unos momentos Guardiola saca su lado más tierno y le pide disculpas al colegiado con un abrazo. Hablando de técnicos que dejan salir afuera sus emociones, miren nuevamente a Mourinho que festeja este tremendo golazo del Chelsea. Tal vez puede haber sido un poco más efusivo, pero a veces un gesto como este da a entender el terrible golazo que esos ojos acaban de ver. Nada más para agregar, Mourinho. Y si quieres un festejo más alocado, mira el que viene a continuación. El Bayern Múnich convierte el tanto y Neuer sale a festejarlo tan exaltado que hasta parece no dominar su pierna derecha. Vamos, a eso le llamo festejar a lo loco. Al parecer Neuer tenía muchas ganas de hacerlo. Casemiro enfrenta a la marca del Barcelona. Trata de eludir a Gabi con unos giros y al final termina consiguiendo un saque de arco. El brasileño mira al joven español de una forma un tanto soberbia, pero demostrando que aún le falta para alcanzarlo. Y la experiencia en esta ocasión pudo más que la juventud. El cambio de frente cruza tres cuartos de cancha y el brasileño espera. Baja la paqueta con el taco. Parece que me escuchó y se lució. Los compañeros al parecer sabían lo que haría y estallaron de risa en un momento cómplice. La magia brasileira está presente en Inglaterra. Esta jugada comienza con un empujón, pero no con anfalta. El Liverpool queda mal parado y tratan de replegarse rápidamente. La jugada transiciona de izquierda a derecha y luego de unos toques el centro llega al jugador mejor posicionado que manda a guardar la pelota. Jürgen Klopp solo puede reaccionar de esta forma. Cuando tu equipo sale campeón ya no te importa nada. Ni siquiera que el trofeo se rompa. ¿Qué? Sí, escuchaste bien. El trofeo que estaban por levantar el Arsenal de Inglaterra se rompió. Pero eso no impidió que los festejos continuaran. Es más, aquel trofeo maltrecho fue parte de la alegría y a nadie le importó siquiera que no pudieran mantener su base. Increíble. El que casi se queda maltrecho también fue Zinedine Zidane. Al ver qué tan cerca pasó el remate del portugués Cristiano Ronaldo. El técnico y los suplentes del Madrid vieron la pelota prácticamente adentro pero por solo unos centímetros Cristiano no pudo notar ese tanto para el merengue. El que sí pudo hacerlo fue Di María y provocó este festejo al estilo not band. Angelito marcó de zurda un golazo desde afuera del área y lo celebró con la afición y el camarógrafo enviándole estos afectuosos besos. Luego de un avance fallido de Lewandowski, Rafinha tomó el balón para disparar un zurdazo que tenía destino de red si no fuera por la intervención fantástica del portero. El brasileño quedó recalculando mientras se agarraba la cabeza para saber qué falló en su disparo o si solo fue que el portero tiene manos de tenazas. El que también quedó recalculando fue este defensor que se comió tantas bicicletas de parte de Balotelli que no pudo ver cuando el italiano marcó un golazo de Rabona. Tan espectacular tanto desató la sorpresa de los espectadores por tremenda obra de arte futbolística. Marcelo ve cómo su compañero Mariano avanza rápidamente por la banda derecha. Cuando quiere sacar el tanto, falla el remate y termina en el suelo. El brasileño busca una mirada cómplice y ninguno evita la carcajada, pero no deja de alentar a sus compañeros de cancha. Al parecer Marcelo encontró cuál fue el problema de esa caída. ¿Qué hacer si estás en la mitad de la cancha con el arquero adelantado? Pues esto. ¿Y qué hacer cuando ves ese golazo? No se me ocurre mejor respuesta que la cara de este hincha es que esos goles se ven pocas veces y siempre nos dejan así de asombrados. Mohamed Salah está por patear un penal. Klopp, su técnico, no quiere ver. El egipcio se dispara a patear, toma carrera y manda la pelota fuera de los tres palos. Jürgen pensó que la ovación fue porque convirtió la pena máxima, pero al darse vuelta no entiende nada de lo que está pasando. El Anfield había troleado a su propio entrenador. El asistente parece decirle a Mourinho que Sterling ya ha sido amonestado y le mostraron a Rojas y el árbitro lo amonesta por simulación. Es entonces que Mu tiene una idea y sale rápidamente a pedirle al cuarto árbitro una amarilla para el delantero. A veces estas reacciones nos traen momentos muy divertidos. Pogba está tratando de no perder la pelota en el área francesa, mientras que el jugador más cercano no se acerca a ayudarlo en un partido por la Nation Leagues. Cuando le marcan una falta, el francés enfurecido le recrimina a su compañero la ayuda que nunca tuvo. El técnico, para calmar las aguas, saca el número dos de la selección francesa, que muestra signos de enfado cuando se sienta en el banquillo. El ataque del Bayern comienza con un pase filtrado de Goretzka. Luego, su compañero hace unos amagues y lanza el centro para que Robert Lewandowski cabecé directo a la red. El Bayern anotó un gol frente al Dortmund y Haaland no la pasaba nada bien, tanto que no dudaba en ocultar su fastidio. ¿Recuerdas este final de infarto en el Real Madrid-Barcelona? Un gol de Lionel Messi, el 500 con azulgrana, culmina un contragolpe que significaba el 2x3 definitivo favorable a los de Luis Enrique, que muy alocado salió a festejar con el césped, pero el argentino no se ha quedado ahí y tras el gol se ha sacado la camiseta ante todo el estadio, lo cual ha generado una imagen para la posteridad que le ha costado la cartulina amarilla. Ahora pasemos a un gran amigo de Messi, Luis Suárez, que jugando para el Atlético no dudó en rematar desde las lejanías al ver al portero adelantado. El golazo fue tan épico que el Cholo Simeone no ocultó su felicidad y asombró ante tremenda definición por parte del charrúa. Es el turno de ver una de las mejores postales del fútbol. El delantero Alexander Isaac busca llegar al pase dado por su compañero, pero el portero Fabiansky lo intercepta, aunque de mala manera, por lo que el sueco aprovecha para enviar el balón al red. Ahora miren esta foto. Isaac acaba de hacer un disparo y el balón aún no entra. Los dos se pusieron a observar el gol juntos. Maravilloso. Tan maravilloso como la salvada de Mendy que logró reaccionar a puros reflejos ante la chilena formidable de su oponente. Miren nada más la reacción del DT. Fue la que todos tuvimos al finalizar el encuentro. El estratega va a felicitar al portero por su despliegue. ¿Merecido reconocimiento o no crees? Igual de merecido lo tiene este jugador del Benfica que marca un verdadero golazo desde afuera del área grande. Sus compañeros caen rendidos ante tan excelsa pegada. Luego van a festejar con él esa gran demostración de técnica y fuerza. El equipo portugués lograba el 2 por 0. En el Barcelona Javi lanza un centro al área. Parecía un centro delantero de altura pero no. Fue Lionel Messi que saltó y se suspendió por los aires para anotar el tanto valgrana. Charles Puyol quedó asombrado luego de ver ese frentazo en primera fila. El capitán catalán por poco rompe en llanto cuando cae sobre sus rodillas al césped. En un boca contra estudiantes el portero Geneise sale a despejar un centro y golpea al centro delantero pincha rata. El árbitro no consideró esa jugada falta por lo que Nelson Vivas sale furioso a reclamar y cuando lo expulsaron tiene esta reacción que quedó para la posteridad del fútbol argentino y mundial. Botones micrófono y quién se pusieron enfrente volaría por los aires. ¿Qué opinas de esta reacción? ¿Fue exagerada o no? Es tu turno de tomar revancha y mostrarle al mundo que estás suscrito al mejor canal de fútbol del mundo y quedarte a ver los momentos más respetuosos del fútbol. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?